Buenos días bichis, bueno, buenas tardes, es la 1-5 que es una mañana muy, muy, muy productiva porque he llevado los pequealcohólicos como siempre pero os tuve que contar, familia, ponerte por aquí que os voy a contar, a ver, os cuento Hicimos una rutina ayer diferente por la noche y ya os comenté por los pelos y resulta de que, bueno, como siempre, pues bañábamos y demás pero hemos cambiado rutina porque estamos intentando de que Erika no duerme a fiesta y a veces se ha acuesto a dormir más temprano por la noche porque claro, es que no teníamos muchísimas fiestas entonces se ha acuesto a la tarde, claro, lo sabéis, familia, lo sabéis entonces, ¿qué? Pues hemos cogido y vamos a intentar de que Erika no duerme a fiesta que por ejemplo, ayer no duerme a fiesta y a las 7 y media de la tarde estaba diciendo que tenía sueño entonces, José la bañó yo hice, bueno, preparé lo que es la cena y demás después cuando terminé de bañarla, pues, cené un poquito y se quedó dormida eran las 8 menos cuarto para ir cuando se durmió se despertó a la una de la mañana la tuvimos que, bueno, la cogí le cambié el pañal y la puse en la cama con nosotros y al rato, pues, le di a José que sí podía ponerla a la cuna y la puso en su cuna no sé qué hora sería porque no mire la hora y esta mañana, a las 7 y media de la mañana se despertó, la puse en la cama pero ella no durmió más así que, nada, muy bien porque ella ahora no sé bien lo que pasa es que se despertó porque es verdad que había hecho mucho pipí y tenía el pañal, pues, lleno de pipí se despertó a la una de la mañana por eso pero le cambié el pañal y después se volvió a quedar dormida así que, súper bien y se ha despertado esta mañana mejor de ánimo más descansaba Hugo se quedó dormido a las 9 también porque lo bañé temprano y también estuvo cenando temprano y se quedó dormido a las 9 y se ha despertado esta mañana a las 7 y media y José y yo, pues, nos acostamos a las 10 así que, súper bien porque estuvimos viendo un ratillo la serie que estábamos viendo que es de 28 días paranormales y me encanta ese tema pero, claro, José se quedó dormido en el sofá y yo estuve viéndola y al final, pues, nos acostamos a las 10 y José hoy me ha dicho que está bastante descansado en el trabajo que no están tan cansados como otros días y, bueno, a ver si podemos seguir con esta rutina porque, claro, todo depende de Erika porque nosotros intentamos de que ella no duerma pero hay días, por ejemplo, en los que ella, pues, a las 7 de la tarde, pues, se queda dormida sola y se puede quedar dormida en cualquier lado es que da igual pero, vamos a intentarlo y he hecho hasta mañana grabando también el vídeo de la compra de Pepco y de Teddy que lo tengo ahí, mirad estos bolsos son para tirar y tengo ahí es que no se ve bien por el tema de la luz aquí esto es todo lo que tengo que lavar todo y lo voy a lavar y lo tiendo porque hay muchas cosas que no se puede meter en la secadora y lo tiendo y y tengo que hacer la comida que voy a hacer a rala cubana mira, tengo que doblar todo eso también y me tengo que poner a estudiar ¡ay! por cierto, familia, mira que no lo enseñé en el vídeo porque se me olvidó completamente pero que mi madre también me compró esto me encanta mis subrayadores tengo que ir a guardar porque es que Erika me las coge entonces yo lo que voy a hacer ahora va a ser ponerme a estudiar un poquito el sábado hice ayer no pude estudiar porque estaba en los pequeños y estaba muy también con la obra y el sábado hice unas tareas que me mandó y ahora me voy a poner a a repasar un poquillo y a ver si puedo terminar la otra tarea que tengo que tenía más por hacer y ya después pues me pondré con la ropa porque puede ser una lavadora esta mañana también y esta la voy a meter en la secadora porque voy a lavar la otra también y la voy a tender y las dos no, las dos sandanas no me caben en el tender entonces esa que no se puede meter en la secadora pues la voy a tender y la otra la voy a meter en la secadora Hugo ¿Estás contento? Sí nada más furbo ¿no cariño? Sí a ver hoy voy contando los coches he contado 73 73 73 coches lleva ya 74 75 76 77 78 70 80 80 80 80 80 81 80 82 82 82 82 pues cuenta todos los que hay ahí mira no 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 son muchos lo que está en mi ventana en tu ventana pues mira yo va para otro 83 84 85 86 pues lo que hoy estás inspirado en poesía o no hoy algo poquito poquito es que es que yo no me había dado cuenta pero cuando yo empecé la poesía la que recite aquí en el canal es que no era la luna normal era una super luna lo que estaba en todos los altos garmones así era la super luna además tenía el color amarillento no blanco 87 82 yo como no yo como no tú como estás la formilla no que me vengo a referir que yo que sí que veo algunas huele que algunas veces sí que las veo pero que otras veces no no le he hecho ni cuenta a ver ahora es que la luna se escondió en el sentido tú ponte que esto es carmona mi mano es carmona 96 yo vengo por aquí 97 claro llega un momento y la luna se ve aquí se ve aquí y la luna se ve aquí llega un punto que claro me voy acercando a carmona carmona está encima de aquí vienen los coches de un no viene nada de un cerro ¿no? pues claro la luna yo voy va yo voy acercándome aquí y la luna parece que va escondiendo si pero es que pasa carmona y ya no veo más la luna ni allí ni allí ni arriba ni en ningún lado vale con lo que estaba ¿qué hubo? había contado hasta así el coche ala que montón de coches ¿no? si hermano en esa brilla fuerte me dice Fernando venga que te va a poner la boca yo no sé qué ponen me dice el pez le voy a poner la boca la luna más fuerte ¡Hola! ¡Qué alto! ¡No, que miedo! ¡Miedo! Pues ya estamos en la casa Y mira, mira, yo lo digo Hugo está ahogando un ratillo a la Play Mientras que José va a ir a Erika Y yo he estado Y no he estado teniendo la ropa Como habéis visto Ahora me quiero doblar toda esta ropa Que tengo en lugar todas las camas Pero antes, familia Me voy a quitar el maquillaje Pues sí, ya cansa Y quiero estar cómoda Hola, Erika Hola ¿Ha terminado de comer? Ya voy yo, oye Está viendo un ratito los dibujos Y yo tengo aquí la bandeja preparada Porque voy a hacer Esto Pero no está en el oro Espera, Erika, cariño Voy a hacer esto En el oro ¿Qué cariño? Pues tiene la boca sucia Está intentando terminar ¿Quieres más yogur? No Vale A verla poquita Mira, vamos en fase Uno a uno Juan Macaron contra Capitán Uno Ya me ha llegado Ya me ha llegado Familia El canal de conducir Sí Vámonos Ya se rasque un poco Que ya está empezando a refrescar Después me tengo que Yo voy a hacer No veo Que voy a hacer Las cochillas He puesto garbanzos Ya he echado garbanzos remojados Para poner mañana un potajito De garbanzos Con su licito y eso Que ya hace tiempo que no hago Y a veces mañana lo puedo hacer Pero me tengo que llegar a comprar chorizo Y eso me parece Y Voy a hacer esto ¿Qué voy a hacer? Es de acompañamiento Unas patatas Porque voy a hacer Que no nos guste Y por lo menos Para poder comer algo Y lo voy a hacer En el horno Después voy a hacer las patatas Ya después Y eso Pues calentamos la comida Yo qué sé Porque Vaya de que el que hace que dormía Tampoco quiero hacer aquí Mucho ruido No quiero formar escándalo Porque el cuarto Está justo al lado de la cocina Entonces No quiero estar formando ruido Pero lo voy a dejar hecho Y ya después le damos calentoncillo A Las patatas y la carne Y ya He echado un chorrito De aceite de oliva Solamente un chorrito A ver Vamos a mirar A ver si puede abrir esto Porque está Durillo Ah Vienen ahí En un plástico Bueno No sé Bueno Vamos a ver Vamos a ver A ver si no la leo Y ahora Y ahora vienes tú Para pagarla Y te chocaban roca Y porque me Me hace sangre No viene mucha cantidad Esos ojos Va a tener para un azarto Nomás Ni para un azarto Ni para un azarto Si quiera Pero bueno Que le vamos a hacer Ahí Y le puedo usar El rechillo de salsa Lo que da Con una cuchara Aguada Se quedan muchos productos En el plástico Con el zarto Porque me voy a manchar Todo Bueno vale Me he manchado Pero bueno Vamos a ver las que vienen Muy pocas Voy a tener que hacerle algo más oce Porque es que vienen Cuatro gotillas Con ta Vale Una, dos Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco De hecho no tiene Ni para empezar Vale Dame huevo Porque es que de verdad Que no Que oce Se va a quedar con hambre Seguro Que mira Vienen Cinco Ya está Vamos por el precio que tiene Yo no Que ahora lo voy a comprar Seguro Vaya Ya se quedan las patatas Me las he hecho también De acompañamiento Porque es que Se va a quedar con hambre Y le voy a dejar más cochillas Ahí Me he hecho Un aliño De tomatito Y de ajito No le he hecho Orégano Porque Me he hecho El orégano Y estoy haciendo Las patatas Tengo el repuesto En el horno Después Me tengo que duchar Y los tejes Están aquí Hugo ¿Quieres comer ya cariño? No Ay mi niño De repente Llega cogido Y Erika Mira Aquí está jugando Son Las Ocho Y cinco ¿Qué? ¿Pieres que se entretenía ahí? ¿Qué? Peinarte bien Peinarte Caca Vale Y no digas cosas de esa Por favor Que me enfadme Vale ¡Mamá! Vale Vale Me toca A ver A ver ¿Vos? ¿Te vas a lobo a la cara? Es súper suave Mira Yo me lo hago Súper Fuerte Mira Mira Y no lloro Y no me hago daño Mira No Soy más fuerte que tú No lloro No lloro Ya no llego En mi hora Es mío ¿Las 22 y una? ¿Las 10 y un minuto? ¿Las 22 y las 10 de la noche? ¿Qué tienes aquí? Me voy a tocar el reloj, me lo vuelves loco. ¿Pero se va hasta aquí? ¿Mamá, qué es esto? ¿El qué? Esto. Esos son los pasos. ¿Cinco? ¿Noventa y cinco? ¿Veinticinco ocho? ¿Eso son las calorías que queman? ¿Ochenta y siete y setenta y seis? ¿Eso son los pasos? ¿Qué he dado hoy? ¿Los pasos? Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué has dado un montón de pasos? Porque yo a muchos sitios. ¿A qué? Yo a llevar tati al colen, a la hermana a la guarden, después me he venido para casa, me he hecho las cosas. ¿Sí? Después me voy al foro. ¿Qué es esto? Dos son las pulsaciones del corazón. Eso lo he de ver bien. ¿Y esto? Este es el tiempo. ¿Y esto? Eso es para que se ha gustado este paso. ¿Y esto? Para poner cosas nuevas. ¿Y esto? El menú. ¿Qué es esto? ¡Juguillo! ¿Sí? ¿Sí? Pues vamos a cerrar el menú. No, todavía no es así. Sí. ¡Mala familia! ¡Mala familia! Ya. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo! Gracias por ver el video.